Hola, ¿Qué tal amigos? Les habla Beto Tláhuet, vocalista del grupo Soñador desde la ciudad de Puebla. Este es un video para confirmar y para invitar a toda la gente que logre ver este video, por supuesto, a la fiesta de graduación de la doctora Emily Juárez Dorantes, sus papás, el doctor Emiliano Juárez, y su esposa, la señora Victoria Morante, invitan este próximo viernes diecisiete de febrero, estaremos en San Felipe de Otlancingo, Puebla, con toda la música del grupo Soñador, por supuesto, el paso del gigante, las cervezas, volveré, soy de Puebla, y muchos éxitos más totalmente en vivo, en la fiesta de graduación de la doctora Emily Juárez Dorantes. Por supuesto, ahí nos vemos, grupo Soñador, totalmente confirmado, su amigo Beto Tláhuet los invita. Gracias.